Vamos de nuevo al otro crack ¿Por qué gente que decía que el rap no iba para un lado Ahora con esta música están juqueados ¿Por qué personas que decían que mi pelo estaba raro? Dicen Eddie, hazme los que yo te pago ¿Por qué gente que criticaba mi estilo y mis canciones Ahora quiere que salga en sus producciones ¿Por qué personas te contratan, le haces precio y regatean ¿Y cuándo vas a cobrarle? Porque si tengo cien mujeres dicen que yo soy un santo Y si no tengo dicen que soy medio flaco Porque si fumo y también bebo dicen que soy un borracho Y si no lo aguanto seno soy un macho Porque si yo me pongo gordos creen que porque nada hago Que gozo la vida, vi que soy un mag Porque si me pongo flaco dicen que llevo mala vida Y que a lo mejor me estoy muriendo ¿Por qué las personas mayores se meten en mis asuntos Si sus hijos están metidos en el culo Porque las personas mayores critican mi vestimiento Si ellos hicieron lo mismo en los sesenta Porque este mundo es tan difícil, tan impredecible Complacerlos a todos es imposible ¿Por qué será que yo habré escrito esta canción Tal vez no fue de mente pero si de corazón? ¿Por qué será que las personas cambian de momento? Soy a mi dinero y a mi fama me está muy adentro Gente peor a criticarme viene Y quiere que yo sea como ellos quieren Porque este mundo es tan difícil, tan impredecible Complacerlos a todos es imposible Sé que a muchos les molesta, me ve donde estoy Pero yo solo soy como soy Es hora de escuchar lo que se debe escuchar Hora de que sepa quién llegó a pregonar Con la lírica y estilo pues es tiempo de actual Aunque muchos de circulación me quieren sacar Esta vez es DJ Davey que me va a presentar Y con multitudes voy a comunicar Como siempre a los boricuas voy a representar Y no guay, va Ahora ven, negro del norte, yo voy a estar empezándolo Por eso los corillos que han besado Estoy llamándolo, ya no me quedaba por ahí Estaban regándolo, pero voy a regresarlo ¿Para qué estaba esperándolo? Pero voy a ir a DJ Davey, voy a representándolo Para los que ven la calle me estaba buscándolo O por el que ven esa canción está sonándolo Pero no quiero gente que puertas están cerrándolo Pues mientras más puertas nos cierren Más puertas se abrirán Lucharán por el ciclo, pero más fuerte se oirán El domino va a quedarse de manera muy veloz Y mientras suele razonar a mi voz Y si quieres revísalo Dime que escuche el coreo al barrio y avísalo Y dile va a la casa que llegue con estilo que usted ve Porque como le di no hay dos Si quieres revísalo Dime que escuche el coreo al barrio y avísalo Y dile va a la casa que llegue con estilo que usted ve Por eso es que como le di no hay dos Ahora ven en escena por supuesto voy metiéndole Y a todo oído que me escucha demostrándole Y dice que no va a subir de nadie Yo creo que está tirándole Mejor le doy un poco de loco y está dotándole Y me saqué mucho para su vida Tirándose, redándose, fijándose Y los gestos y los robándose Yo sigo representando porque está regándose Yo le digo que el gando está quedándose Y me está más y que asumiendo más Más personas hablarán Por más bien que hagan las cosas Sé que me criticarán Pero hay que vivir la vida sin pensar en que dirán Vive tu vida y no la mía Y verás que bien te irá Y tal vez que DJ Davey ¿Quién me va a presentar? Y con multitudes voy a comunicar Y como siempre los bonitos voy a representar Y no hay más que hablar Cha, cha Y si quieres revisarlo Ya avísalo Y dile para la casa que llegue con el milo que usted ve Por eso es que como a Lady no hay dos Si quieres revisarlo Y dile para la casa que llegue con el milo que usted ve Por eso es que como a Lady no hay dos